Hola con todos, soy Jonathan Ney, el día de hoy voy a hablar sobre regímenes tributarios y específicamente voy a hablar del régimen MIPE tributario. Vamos a hablar más o menos cuál es la normativa que regula a ese régimen tributario, qué personas naturales con negocio, personas jurídicas pueden estar dentro de este régimen. Entonces vamos a hablar primeramente de qué personas están comprendidas dentro de este régimen. La norma menciona que las personas que pueden estar dentro de este régimen son aquellas personas naturales y jurídicas, ya sea las asociaciones indivisas e incluso las asociaciones conyugales, hasta las asociaciones de hecho, cuyos ingresos no superen las 1.700 UITs. ¿Ok? Uno de los requisitos para estar dentro de este régimen es que no superen los ingresos netos las 1.700 UITs. ¿Ok? Las que no están comprendidas, obviamente ya especifiqué las que superen las 1.700 UITs. Y lo segundo, ¿no? Aquellas empresas o personas naturales o jurídicas que tengan sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país, ¿no? De empresas constituidas en el extranjero. Ellas no pueden estar dentro de este régimen tributario, ¿sí? Así mismo también dice tendrán vinculación directa a una persona natural o jurídica que posea más del 30% de su capital de otra empresa jurídica directamente o por intermediario de un tercero. Ellos también, ¿ok? Ellos quedan, tendrán vinculación directa. Bueno, ¿en qué momento me puedo acoger al régimen MIPE tributario? Tenemos cuatro escenarios. En el primer escenario es cuando, pues, uno inicia sus actividades, ¿sí? Al momento que se va a inscribir a la SUNAT, va a sacar su RU, en ese momento se puede inscribir. Segundo escenario, bueno, usted puede estar en el RU, ¿sí? Y puede pasarse al MIPE tributario en cualquier mes del año. Incluso también cuando usted está en el RER, también se puede pasar a cualquier régimen tributario mayor, ¿sí? Por ejemplo, del régimen MIPE tributario al régimen general en cualquier mes del año. Pero lo que sí no puede hacer usted es retroceder del régimen. Por ejemplo, si usted quiere reducir del régimen MIPE tributario a un régimen especial de renta o incluso al RU, eso sí tendría que esperar el próximo año en el mes de enero, ¿no? Para que realice tal cambio. Ok, justamente acá dicen, ¿no? Aquellos que se hayan acogido al nuevo RU o al régimen general de renta, ¿no? Con la declaración de enero del año vigente, ¿no? Ellos, en el momento que quieran pasarse al MIPE tributario dentro del año, lo pueden hacer. Pero una vez que ya estén en el MIPE tributario y retroceder, eso sí no lo pueden hacer hasta el año siguiente, ¿ok? En tema de declaración y pagos, se declara a través del formulario C-21, se declara el tema del IGB y la renta mensual. Hoy por hoy se declara, pues, a través del formulario, ¿no? Virtual de declara fácil de la SUNA, ¿no? Para ello voy a hacer otro video explicando el paso a paso de cómo se declara, pero para ello hay que tener, pues, usuario y clave de sol, ¿no? Bueno, los impuestos que vamos a pagar, acá hay que recalcar dos cosas importantes. Aquellas empresas o personas naturales con negocio, ¿sí? O jurídicas también, cuyos ingresos sean menores a 300 subites, pagarán el 1% por concepto de pagos a cuenta de renta, ¿ok? Y aquellas empresas que sean mayor a 300 subites y menores a 1,700 subites, pues, pagarán un coeficiente del 1.5%, ¿no? De renta a cuenta del impuesto a la renta anual, ¿ok? Lo que venimos trabajando. Ahora, el código de tributo que se paga por concepto de este régimen tributario es el 3121, que lo pueden ver acá. A nivel, bueno, tomando en cuenta ya lo señalado por el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, menciona que el importe o el porcentaje que pagar por concepto de declaración jurada anual en este régimen es el siguiente, ¿no? Si usted genera, pues, ingresos o renta neta anual menor a 15 subites, solamente usted va a pagar la tasa del 10%, ¿no? Y si usted, ¿no? Y si usted realiza ingresos o renta neta, perdón, anuales, renta neta anual mayores a 15 subites, pues, usted va a tener que pagar el 29.5% de renta, ¿ok? Así mismo, también lo que se tiene que pagar acá es el IGB de las ventas. Obviamente, hay que recordar que el IGB está compuesto por el 16% del IGB, más la tasa que se añade del 2% del impuesto de promoción municipal, ¿no? Sumado da el 18%. Sí, bueno, entonces vamos a ver qué libros tributarios se llevan acá. Tenemos aquellas empresas, personas naturales con negocio, personas jurídicas, cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 subites, van a llevar solamente tres libros, registro de ventas, registro de compras y diario simplificado, ¿no? De formato simplificado. Ahora, si este contribuyente, sus ingresos netos anuales superan los 300 subites, ahí sí hay que llevar más libros. Uno de ellos, por ejemplo, el inventario, ¿no? El inventario de balance, ¿no? Entre otros. Eso ya de acuerdo a la conformidad del artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. Bueno, en tema de acá, ¿qué comprobantes se van a emitir? Pues, se emite boleta de venta a los consumidores finales, facturas, ya sea por máquinas registradoras, ¿no? O facturas también emitidas por la misma plataforma SUNAT. ¿No? Cuando se trata de empresa a empresa. También se pueden emitir nota de crédito, nota de débitos, guía de remisión, guía transportista. Algo, un punto muy importante acá, ¿no? Que nos dice la SUNAT. Aquellas personas con negocio o empresas jurídicas, ¿sí? Que hayan realizado exportaciones superiores a 15 UITs, ¿cierto? Ellos van a tener que ser, pues, designados automáticamente emisores electrónicos. Lo mismo pasa con aquellos que han obtenido ingresos anuales por un importe mayor a 150 UITs, ¿sí? Bueno, ahora vamos a calcular cómo se paga este impuesto. Vamos a ver cómo se paga este impuesto. Para ello, yo tengo acá un Excel, elaborado un Excel en el cual tengo mis ventas, ¿no? Acá tengo un Excel donde están mis ventas. Tengo la empresa, obviamente. Y acá están las ventas que he realizado. Obviamente, dicen clientes finales porque esos han emitido boletas. En cambio, acá son facturas y sí hay empresas. Bueno, yo he emitido una venta por 7172. Este es el IGB. Si yo multiplico 7172 por 18%, me va a dar el valor del IGB. Entonces, sumado, es el ingreso total. Por este lado, tengo mis compras también de la empresa, ¿no? Entonces, las compras, la base imponible en las compras, el IGB, ¿no? Y el total que está por acá, ¿no? Ahí está. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar nosotros al tema de la liquidación. Vamos a liquidar el impuesto. Para liquidar el impuesto, hemos copiado acá la base imponible de las ventas y hemos copiado la base imponible de las compras. En el caso de que hubieran ventas no grabadas, también se consideran, ¿no? Entonces, para calcular el impuesto que vamos a pagar, primero hay que calcular el IGB, ¿no? ¿Y cómo hacemos el tema, el cálculo del IGB para pagar? Voy a tomar en cuenta el IGB de las ventas, ¿no? Que está acá, el IGB de las ventas y el IGB de las compras. Voy a ambas restar. Las ventas menos las compras. Solamente el IGB. Entonces, el resultado me da 226 soles por concepto de IGB. Ahora, si yo dentro de mis facturas de compras tengo el tema de percepciones o me han realizado retenciones o tengo percepciones de periodos anteriores, ¿no? O retenciones de periodo anterior o cualquier crédito fiscal, ¿no? Algún crédito fiscal a mi favor. Entonces, yo lo voy a consignar acá y eso va a disminuir mi pago de IGB mensual. ¿Ok? Ahora, el tema de renta en mi IP tributario me dicen que el factor es el 1%. ¿Por qué? Porque las ventas no están pasando a las 300 UITs. Ahora, ¿cómo saco eso? Si yo multiplico 7172 por 12, solamente llego a 86000 soles, ¿no? Y no voy a pasar a las 300 UITs. Porque 300 UITs, pues, equivale... Recuerden que la UIT está en 4300 ahora, ¿no? Entonces, no voy a pasar. Como no voy a pasar, voy a utilizar el factor, ¿no? Del 1%. Entonces, el 1% aquí voy a multiplicar a las ventas. Miren, ve acá a las ventas. A la base imponible de las ventas lo voy a multiplicar por el factor. Entonces, tengo acá 7172 por 1%, 72 soles por concepto de renta. Ahora, haciendo resumen, ¿no? El mes tributario fue en marzo del 2017. Por IGB, ¿cuánto voy a pagar? 226. ¿Dónde lo calculé? Acá, miren. Acá lo calculé. Esto sale de la resta del IGB de las ventas menos el IGB de las compras. Ahora, la renta. Renta tercera categoría. Salió los 72 soles. ¿De dónde salió? De acá. De la multiplicación del factor, ¿no? Del factor tributario por la base imponible de las ventas, 72 soles. Ahora, el tema del E-Salud. Pues el E-Salud se paga 9%, ¿no? Suponiendo que tenemos un trabajador. Entonces, acá hay que poner 930 el sueldo por el 9%, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto me sale? Prácticamente 84 soles que voy a pagar por concepto de salud. Ahora, el tema del ONP o puede ser también el AFP. En este caso, el ONP que es el 13%, ¿no? Entonces, yo voy a multiplicar el sueldo, ¿no? El sueldo de los 930 por los 13%, ¿no? En este caso, 930 por el 13% para saber el concepto del ONP que sería 121. Entonces, a nivel de impuestos, yo pagaría 502 de impuestos, ¿no? Ahí ya está incluido el IGB, está la renta, está el E-Salud y está el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cómo lo pago? Muy buena pregunta. Lo pago a través del formulario guía pagos varios. Acá voy a poner la aspa de pago de tributo. Voy a consignar el RUC. Este es el RUC de la empresa que vengo trabajando acá, ¿cierto? Este es el RUC de la empresa. El periodo tributario, que es marzo, ¿no? De acuerdo a las ventas, de acuerdo a las compras. Acá me dice que es de marzo. Entonces, marzo, el año también. Y el código tributario, que es 3121, ¿no? ¿Eso de dónde lo he sacado? De acá, miren. ¿Dónde está? Acá estaba. Acá, ve. Código tributario 3121. Entonces, el código, como ya tengo el código, entonces, automáticamente voy a poner 3121. ¿Cuánto es el importe de renta que voy a pagar? 72 soles, ¿ok? Eso fue multiplicando el ingreso por el factor del 1%. Ahora, por concepto de IGB voy a pagar igual. Esto es mi RUC, mi periodo, mi año, el código del tributo CAMB. En este caso sería 1011 por concepto de IGB. ¿Y cuánto es? 226. Lo mismo voy a hacer en el caso del ESALU y el tema del ONP. No llenar mi respectivo formulario, ¿ok? Bueno, para mayor consulta, nosotros estamos dispuestos a seguir ayudándoles. Cualquier cosa, pues, que damos a disposición de ustedes. Pueden hacer sus sugerencias, ¿no? Debajo del video y nosotros podemos seguir subiendo más conceptos, ¿no? Que les interesa a ustedes y poder así contribuir, pues, a que esta comunidad se expanda, ¿no? Y más que todo, podamos tener mayor conocimiento en temas contables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!